Buenas tardes mis queridos amigos y amigas, nos encontramos aquí a la orilla del pueblo San Juan La Laguna en el lago de Atitlán, allá podemos apreciar el imponente lago de Atitlán y este pueblo San Juan La Laguna es un pueblo pintoresco, es un pueblo maya, es un pueblo cultural así que acompáñenos a conocer acá este pueblo cultural, este pueblo maravilloso cerquita del lago de Atitlán, siendo uno de los pueblos que rodea prácticamente el lago de Atitlán así que acompáñenos, prácticamente acabamos de bajar del parco que nos trajo hasta acá y aquí podemos apreciar ya un imponente paisaje, allá al fondo hay un mirador que se puede observar, un mirador que la gente llega prácticamente a conocer y a especiar todo lo que se puede ver desde este lugar así que, España, por favor, gracias bienvenidos, welcome to San Juan La Laguna, Boots, Epejitik bueno, es imponente realmente Este pueblo, San Juan, es muy característico que son pueblos que llevan los nombres de los apóstoles, San Juan, San Marcos, San Pedro, Santiago, los nombres de los doce apóstoles en lo que rodea el lago de Atitlán y encontramos los colores característicos de Guatemala, vean, colores maravillosos, colores... Aquí tenemos los adornos... Así que estamos conociendo en este momento el pueblo de San Juana Laguna. Vamos a caminar y observar qué es lo que tienen en un restaurante. Vean qué hermosa la maripa, la maripa de San Juan la Laguna y la cubanera. ¡Qué espectacular! ¡Qué impresionante! Vamos a hacer un momento la linda guanera. ¡Qué impresionante! ¡Vamos a hacer un momento la linda guanera! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Maravilloso Este es el colorido Vean también el piso, está lleno de colorido Aquí en Samoa la arena Un pueblo que se ve que es bastante turístico Viene muchísima gente, allá podemos apreciar toda la cantidad de gente Muchos son turistas, centroamericanos Y de todo el mundo que vienen a San Juan la Laguna Vamos a caminar hasta la parte alta Ya podemos encontrar, bueno en todo el camino podemos encontrar restaurantes En la parte alta podemos encontrar también Hola mis amigos y amigas, estamos apreciando la maripa guatemalteca Aquí en San Juan, la laguna a la orilla del lago de Atitlán Es maravilloso, es hermoso este pequeño pueblo A la orilla del lago de Atitlán Ahí está la maripa, vamos a escuchar un momento la maripa La maripa guatemalteca La maripa guatemalteca La maripa guatemalteca Realmente es impresionante y maravilloso Realmente es impresionante y maravilloso el lago de Atitlán Y el pueblo de San Juan la Laguna Cuando puedan venir a esta zona les invitamos a venir Es un pueblo muy cultural y muy pittoresco Y vale la pena conocer y aprender sobre la cultura de los pueblos mayas Precisamente aquí a la orilla del lago Atitlán A partir de las 5,3 del lago tenemos ¡Cuidado por esta guatemalteca! Vamos al fondo, nos despedimos de San Juan La Laguna, un pueblo bellísimo, un pueblo hermoso, los invitamos a venir si tienen la oportunidad de estar aquí, es impresionante, es maravilloso el colorido de San Juan La Laguna con el maravilloso lago de Atitlán. Así que mis queridos amigos y amigas, les invitamos a conocer lugares realmente maravillosos, no olviden suscribirse a nuestro canal Proclamado Cultura y más y nos vemos en el próximo video.